Dentro de la agenda de actividades que cada día contempla el señor alcalde Don Juan Paillafil, se encuentran algunas que debe desarrollar en terreno, tal como aconteció durante esta semana en la que se trasladó hasta la localidad de Puerto Domínguez para completar la atención de audiencias, llegando para ellos a la delegación municipal, donde pudo conocer las preocupaciones y necesidades que presentan los vecinos de este territorio. Posterior a ello, en compañía de la delegada municipal Aide Paillaleo, se desplazó hasta el sector número 4 para comprobar el estado en que se encuentran algunos caminos de este sector, los que para sorpresa del edil se encontraban en pésimas condiciones, lo que dificulta el tránsito tanto de las personas como de los automovilistas que transitan a diario. De ahí que de inmediato se coordinó con la unidad de caminos priorizar en aquellos accesos que requieren cuanto antes un pronto mejoramiento. Hemos estado recorriendo acá algunos caminos que los vecinos nos han avisado para que están en mal estado, así que hemos estado visitando y viendo en terreno si efectivamente o que necesitan los caminos para poderlos arreglar, que es piedra, pero también si es piedra más molida, más entera, así que hemos estado recorriendo y también viendo algunas situaciones que acá en Puerto Domínguez también que están en mal estado y que tenemos que preocuparnos ya sea de solucionarla con ripo o buscar otro tipo de solución. Hemos estado la audiencia también recogiendo la opinión de los vecinos, las necesidades y sus problemas y bueno, es el sentido de salir a terreno, estar ahí verificando para que las cosas que no están en buen estado las podamos arreglar. Así que tenemos trabajo en la unidad de caminos ya para poder reparar desde mañana y que es una de las cosas más prioritarias que hemos visto en el día de hoy. De esta forma el jefe comunal continúa recorriendo los distintos sectores de la comuna para cerciorarse de las necesidades que presentan los habitantes y así continuar gestionando la solución y los recursos que se requieren para tal efecto.